... ¡Wow! En este Conçalén de los Roja de tocar el Kootyuk que torna vindro del batiz Pong de Tavans Es de Tibi, pero es un nuevo conjunto que presenta un nuevo rock and roll, heavy, muy fuerte y es comenzar de nuevo con mucha marcha y mucha fuerza. ¡Tecruz! Para todos vosotros y de nuevo ¡Tecruz! ¡Tecruz! All right, guys, let's go! All right, guys, let's go! All right, guys! All right, guys, let's go! All right, guys, let's go! All right, guys, let's go! All right, guys! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la vez que te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más! 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 ¡Más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!